Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Muy buenas tardes. Tengan todos, me da muchísimo gusto estar una vez más aquí con los Booktubers. La segunda, el segundo concurso y me da mucho gusto poder estar también este año con ustedes en algo que es muy importante. Ya lo han dicho quienes me han antecedido en el uso de la palabra, lo dijo Pepe, lo dijo Juan, lo dijo Raquel, pero esto es algo muy importante porque combina dos facetas fundamentales. Por un lado, la lectura, nos lo decía ahorita Gabo, la lectura nos permite ir a lugares insospechados, nos permite viajar, nos permite imaginar, nos permite conocer, nos permite además la lectura poder tener un mejor orden para pensar, para razonar, para discernir, para aprender. Y como lo decía que hace rato la citaba Pepe, decía Juliana, que fue quien ganó el concurso el año pasado, los libros son, como decías, un espejo y ventana a la vez. Y eso que es un proceso, la lectura, pues desde que el hombre prácticamente es hombre y se empezó a contar historias y después las puso por escrito, hoy se combina con las nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías que, como decía Raquel, en un principio, como siempre pasa con lo nuevo, hay quien se siente amenazado, hay quien cree que van a cambiar las cosas como eran y finalmente, los temas que son profundamente humanos, como la escritura, como la lectura, como contar historias, no solamente sobreviven a los cambios y a las nuevas tecnologías, sino que son las nuevas tecnologías las que se adaptan a esos procesos extraordinarios. Y aquí, el combinar en este concurso con los booktubers es la tecnología con la lectura es algo fundamental y es algo que nos interesa mucho promover. Y por eso me da mucho gusto poder estar otra vez aquí, felicitar a los ganadores de esta edición, a Gabo, a Yurico, muchas felicidades por su participación, por su imaginación, por su entusiasmo. Felicitar, por supuesto, a sus familias que sin duda han generado y han inculcado el amor por la lectura y por conocer y por cuestionarse y por buscar la libertad, la creatividad que genera esa lectura. Y por supuesto, también, una gran felicitación a sus maestras que hoy nos acompañan, a Laura y a la maestra Rosy, muchas felicidades por el trabajo que han hecho en inculcar en sus alumnos este amor por la lectura, este amor por ser diferentes, este amor por cuestionarse, este amor por detonar la creatividad a través del proceso de la lectura. Por supuesto, también felicito a quienes obtuvieron una mención honorífica, también con extraordinarios trabajos, a Lucía, a Dana y a Miranda, muchas felicidades, muchas felicidades a su familia y a sus maestras también. Yo finalmente les quiero concluir diciendo que la lectura, como lo decía hace un momento, es uno de los procesos más importantes que tenemos para aprender. Leer, leer, junto con muchas otras actividades artísticas, permiten desarrollar un aprendizaje que va más allá de lo convencional y que permite detonar la creatividad que queremos y que buscamos sentar a las niñas y los niños de México. Y por eso este concurso de los Booktubers va de la mano con este nuevo programa de la cultura en tu escuela. Y esta cultura en tu escuela lo que busca es eso, detonar la creatividad para fomentar la libertad a través de un aprendizaje basado y sustentado en las artes y en la cultura. Poder llevar con mayor intensidad a las escuelas la danza, el teatro, la música, la pintura y por supuesto también la lectura. Y poder llevar más libros, acercarlos, es parte de este programa lo que estamos haciendo con el Fondo de Cultura Económica, llevarlo también de manera muy destacada a las escuelas normales, porque aquí lo estamos viendo, cuando hay una maestra, cuando hay un maestro que tiene entusiasmo por la lectura, que tiene entusiasmo por las artes, que él mismo se compenetra y disfruta de ese proceso y de esa creatividad, después tiene la pasión y la fuerza y la capacidad de transmitírselo a los niños y a los jóvenes y es lo que estamos buscando. De verdad, muchas felicidades, me da mucho gusto su entusiasmo, me da mucho gusto además, no solo que estén acompañados de sus familias, sino que aquí Yurico nos trajo a todas sus amigas y amigos, muchas gracias por estar aquí, gracias por apoyar a Yurico y muchas felicidades a todos por su placer y por su impulso a la lectura. Muchas gracias. Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República